Ignacio Mayor Tamayo es un hombre audaz, creativo, constante, amable. Una gran capacidad imaginativa. Digamos que la obra de Mayor a través de sus 45 años es diversa, inesperada, libre. Había una intención muy clara por el orden. Rica en estilos. Vanguardia, innovación y estética. Mi papá como persona es un soñador. Él es de todo, no solamente es inventor, él es arquitecto. Entrevista a Ignacio Mayor, hijo. Yo creo que esta historia empieza en Cataluña hace más de 100 años atrás. No existe nada dentro de la historia familiar que no se remonte a los inicios de mi bisabuelo, Ignacio Mayoli Casanovas, quien fue un artista renombrado y que le tocó venirse a América a forjar un nuevo futuro junto a su familia. Mi abuelo pintaba diariamente y seguramente mi padre, desde muy joven, creció viviendo eso. No, Nacho, él tenía cualidades de sus padres que eran artistas. Era una persona que se le entendía lo que decía cuando preguntaba, cuando explicaba. Era de los que proponía, pero no imponía. Aceptaba ideas que mejoraban sus propuestas. A la oficina le decían el cuchitril, un ambiente de concentración, de producción, de camaradería. No habían horas de entrada ni salida. Allí eran 24 horas. Nuestro encuentro se dio cuando llegamos y nos encontramos en la Universidad de Panamá y nos dimos cuenta que compartíamos ciertos intereses comunes. Sin lugar a duda, el equipo que conforma hoy la firma Mayor Arquitectos no podría existir sin ese sueño que se da en 1980 para construir no solamente un estudio de arquitectura, sino algo que traspasara fronteras. Que no hubo la intención así manifiesta de que aquí vamos a cambiar esto, de que vamos a innovar, sino simplemente poner en práctica de la manera más seria y honesta lo que habíamos aprendido. La idea de una consistencia en que el proyecto tenía que tener un principio, un medio y un fin. Y sobre todo la presencia de la estructura que estuvo presente como el elemento conductor de todo nuestro trabajo como arquitecto. Un respeto profundo por la estructura. Cuando llegué a la oficina, el trabajo que se hacía básicamente era la elaboración de proyectos en ladrillo inspirados en una arquitectura que se estaba haciendo a nivel internacional. Y a partir de ese momento empezamos a hacer una arquitectura blanca, empezamos a transformar el tema del color, el uso de materiales, a introducir nuevas estéticas en términos de espacialidad y de formas. Y esto ha ido generando una dinámica que ha sido constante en la oficina. Todo el tiempo Mayor Arquitecto se ha caracterizado por tratar de mantenerse a la vanguardia de la arquitectura. Ha tratado de ser la oficina que de alguna manera representa en Panamá, utilizando los materiales locales, pero siempre pensando que la arquitectura debe representar el espíritu del momento, que esa es una de las características, hacer la arquitectura con la mejor calidad posible, que hoy es heredado por Ignacio Luis, su hijo, que mantiene el rigor en ese sentido. La verdad es que nosotros debemos agregar valor. Y yo creo que ese es el trabajo que durante 45 años mi padre ha venido haciendo a través de la práctica y de los ejercicios y los procesos de diseño. Es como cada vez que atendemos y nos enfrentamos a diseñar un proyecto nuevo, estamos construyendo algo que va a dejar una mejor ciudad una vez esté ejecutado. Yo creo que esa ha sido la labor durante 45 años de la práctica profesional de mi padre y que sin lugar a duda la aplicamos día a día en cada uno de los proyectos que ejecutamos en la firma. El legado más importante de mi padre es que los sueños se convierten en realidad siempre y cuando eres persistente, trabajas y buscas de manera constante cómo conseguirlos. Esta historia continúa a través de seguir la tradición, de seguir construyendo sobre los sueños de cada una de las generaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.